Hey, hey, no vayamos mucho, hey. ¿Ah? Profe, a la otra. Cambio, profe, a la otra. ¿Quién se jodió? Cambio, profe. Vení, pues. Salí, salí. Hey, salí. Vení, vení. Vení, vení. Vaya a entrar. No, no estás en casa. ¿Qué le pasa? No, no. No, no se paga. Fuerzo, fuerza. ¡Vamos, mué! Vamos, cambio. ¡Vale! Buenas, chuchis. Agarren uno, pues. Buenas, chuchis. Buenas, chuchis. Buenas, chuchis. Parate, parate. Parate. Sí, señor campinero. ¿Qué te labrás, chico, eh? ¿Puedo cojar la cinta? No. No, no es claro. Porque no lo es en el. Sí. Pero es así. ¿Aquí era aquí en la burca? Sí. Pero la burca casi no es. Ni en el parque. O parque no me la ve. ¿Aquí era para dar un puesto aquí? Yo nunca le veo para ver. ¿Aquí? ¿Aquí? Ahí. Ah. En el parque está hecho con un verbo aquí, bro. Pero nunca lo he visto en el caso. ¿Eh? Atrás de la media ya estaba, ey. Ey, atrás de la raya estaba. ¿De la raya estaba? ¿De la raya estaba? Ey, claro. Ay, claro. ¡Vamos, acá! De ahí, de ahí. Nos pararon Que dije que le tocó al portero Dije que le tocó al portero Por eso Vamos pata seguro hombre ¿Dónde le rebotó a pata? Yo grité porque te dijeron que atrás fue Pero como no reclamaron más No han visto el video porque no quisieron reclamar Seguro pichita Tranquilo 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 Ya le da Le daba Usted ya tiene 30 Seguro pichita No no profe Dale ¡Dale! ¡Farca! ¡Buena, pichi! ¡Dale, dale! ¡Abuela! ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mới principal! Y es que... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dale, dale, pues! ¡Están corteando, cabal en el cierre! Jorge, ¿ustedes no se lo cambió? ¡Están cortando la camisa! ¡Ya, ya! ¡Ahí sí, metiendo las patas! La meta turca, la meta. Cambio profe, venga Andy. ¿Tenemos esas cosas para después? ¿Qué juguemos lo que es? Si no vas a salir, no vas a jugar bien. ¿Qué juguemos lo que es? 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 ¡Jué, jué, jué! ¡Vamos, Andalo! ¡Vamos, Andalo! ¡Vamos, Andalo!